Muy buenas a todos gente que tal, muy bienvenidos a Intro de Mover, bienvenidos a Guardianes de la Galaxia, el juego de Telltale, la primera temporada, ni siquiera sé si habrá alguna segunda temporada, pero bueno, como siempre, muchas gracias no infinitas por pasaros por el canal, y vamos a seguir, lo habíamos dejado pues discutiendo un poquito entre todos de que íbamos a hacer con el cadáver de Thanos, no tengo muy claro tampoco donde está ahora mismo la reliquia que encontramos, la que buscaba a Thanos, y necesitamos dinero para pagar el Fiestuki después de cargarnos a Thanos, y cada uno tiene una idea, la verdad es que la idea de Gamorra, si acordáis que era la de dárselo al cuerpo Nova, a mi me gustaba, así que, y lo que me sigue alucinando es eso, lo dicho, que está aquí, que está aquí, que he muerto, aparentemente, muchas gracias por estar gente, vamos a ver un poco a nuestro Thanos con un pedazo de agujero en el pecho. Vale, a ver, a ver, ¿qué podemos hacer? Habitación nuestra, Drax, vamos a hablar con Drax. Está aquí zampando. ¿Está comiéndose Oreos? ¿Cuál es tu idea para hacer con Thanos? Sí, parece que se está comiendo Oreos espaciales. I really need to figure out what to do with Thanos. NovoCore, collector, thrown into a black hole, that is up to you, he is dead, that is all I care about. Está con los otros. Normal. Estas raciones. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Rabotejos trasteando, barra trabajando, sistema de estéreo. Quería poner musicote para que me atacara el copyright como si no hubiera un mañana. Está todo hecho un cristo, la verdad. Vale, vamos a nuestra habitación. You are awesome, mola bastante. Una mochila, ¿qué tenemos en la mochila? Alienígenas, caramelos alienígenas, me parece bien. La foto de nuestra madre. Una postal, colorado. Control remoto. De la tele, vale. Vale. Vale, pues nada. Vamos a ver al resto de gente, supongo que por el pasillo que vi al principio, ¿no? Por aquí. Por cierto, ahora sí aprieto shift. Me muevo más rápido. Si parece, no lo sé. Bueno, Zanos está aquí, aparentemente muerto. ¿Y qué tenemos? Hombre, aquí está Rocket, que estaba un pelín cabreadito. Arreglando a golpecitos su megarma. Sato, el problema es tuyo. Vale. No. No creo que vaya a hacer eso. Decide a quién venderle el cuerpo desde tu terminal de puente. Vale. Ya iremos. Consola principal. Grute en el baño. ¿Todo bien? Resaca arbórea. Está echando toda la savia que tiene. Dios. Vale. Vale, el terminal del que me hablaba era este, o podemos... Vale, no. El terminal que me hablaba es el otro, supongo. A ver, ¿esto qué es? Vale. Ya tenemos la nave que no funciona ni la mitad de las cosas. Vale. Pues vamos arriba, supongo que está Gamorra arriba. Y decidimos, aunque yo tengo bastante claro que se lo quiero dar al Cuerpo Nova, la verdad. Más que al coleccionista. Hombre, de vez en cuando una noche así, no viene mal. Lo que tú decías. Pero bueno, lo primero es lo primero. Me alegro. Me alegro. No es la decisión correcta, ¿no? Más que que le guste. Yo era un asasino para Thanos. He matado tantas personas para él que he perdido el count. Tiran. Innocentes. No me importaba. Si oís el nombre ridículo del nombre ridículo, la mujer más peligrosa del universo, eso era yo. Pero el Nova Corps, se convirtió un ojo blanco a mi pasado después de que me he reunido a los Guardiános. Estoy contigo. No le voy a preguntar lo de Rocket porque es obvio. Así lo haré. Así lo haré, chica verde. Vale, el menú de llamada para enviar a Thanos al coleccionista o al cuerpo Nova. Códice, códice. El cuerpo Nova son policías espaciales. Son los responsables de mantener la paz galáctica. En plan, buenos y honestos, pero de verdad. Me imagino que no hacen tan mal su trabajo, pero acuden a menudo a los Guardianes en busca de ayuda. Rocket no los soporta, pero sorprendentemente Gamorra respeta mucho lo que hacen. Drax, alias el Destructor, planeta de origen desconocido. Drax se describe a sí mismo como un arma viviente, con el único propósito de mengarse de Thanos por haber asesinado a su mujer y a su hija, lo cual parece ser bastante preciso. Comenzó a entablar una relación con los Guardianes cuando se enteró de que a nosotros tampoco nos caía muy bien Thanos, y el resto es historia. Su sentido del humor deja mucho que desear, pero tiene valor. Actualización. Pensaba que Drax iba a alegrarse más de la muerte de Thanos. Sin embargo, parece que hay algo que realmente le molesta. Espero que esté bien. El coleccionista. Tanelir Tibam. Planeta de origen desconocido. Sapiencial está lleno de gente turbia, pero nadie es más turbio que este tan... ¿Cómo? ¿What? Que esté tanto como este tipo. Vale, que pero nadie es más turbio como este tipo. Tiene un museo en el que compra y vende cosas de valor. No tengo idea de dónde consigue todo su dinero, pero al parecer tiene tantas unidades como granos de arena tiene un desierto. Gamorra no confía ni un poco en él, pero Rocket se ha empecinado en su cuenta, en esa cuenta bancaria. El Milano. La venodriza personalizada que heredé de Yondu y de los saqueadores. El Milano es el hogar de los guardianes de las estrellas. Aunque ahora está hecha una mierda, lo de chocar contra un planeta no le ha venido nada bien. La familia de Drax. Por la forma en la que habla de ellas, Jovat y Camaria eran lo único que importaba en el mundo para Drax. Incluso les puso sus nombres a sus armas. El asesinato de la familia de Drax a manos de Thanos es lo que ha hecho de él la fuerza de destrucción obsesionada con la venganza en la que se ha convertido ahora. Hay que admitirlo, es difícil imaginar a Drax en los zapatos de un papá, o en un marido, ya que estamos en ello. Gamorra. Gamorra y planeta de origen Zen Wobery. Gamorra es la mejor amiga que un hombre podría tener. ¿Amiga? ¿En serio Star-Lord? ¿Seguro que solo amiga? Le pone un alto a todas mis estupideces. Siempre me cubre las espaldas y es capaz de matar como nadie más. Lleva formando parte de los guardianes desde el principio y es difícil imaginarse al equipo sin ella. No habla mucho sobre su pasado, pero teniendo en cuenta que toda su civilización fue destruida por un psicópata asesino sediento de poder llamado Thanos, que además la convirtió en su hija, está mucho más cuerda de lo que cabría esperar. Groot. Planeta de origen, el planeta X. Según Rocket, Groot y él llevan muchos años siendo amigos y cazarrecompensas. No estoy 100% seguro de dónde salió. Pese a todo, Groot ha demostrado ser un integrante de gran valía para los guardianes en incontables ocasiones y personalmente le confiaría en mi vida. Actualización. No dejes que se emborrache, el baño nunca volverá a ser el mismo. Meredith Quill. Nuestra madre y de la Tierra. ¿Y ahora qué digo? Era una mamá soltera genial, dura como el acero, graciosa, con un gran gusto musical. Que mamá se esté muriendo es prueba de que el universo puede ser un asco algunas veces. Te extraño, mamá. Nébula. La hermana de Gamorra. Gamorra, o Gamora, bueno, mejor dicho, no sé por qué la estoy llamando, es verdad, la estoy llamando todo el rato Gamorra, como los gamorreanos de Star Wars. Empiezo a mezclar cosas. Gamorra no habla mucho sobre Nébula, pero parece que las educaron a las dos de una manera bastante similar, vamos, que de manera violenta y llena de asesinatos. Nébula tiene tanto talento como Gamorra, pero mucho peor carácter. Le dije a Gamorra que no se acerque a Nébula, después de haber matado a su amado padre, creo que los guardianes estamos bien arriba en su lista de la gente a la que desea apuñalar. Espero que podamos mantenernos fuera de su alcance hasta que se tranquilice un poco. Rocket. Planeta de origen Halfworld. Cuando conocí a Rocket me pareció un pequeño cretino avaricioso y retorcido, y me parece una buena descripción. Sigo pensando igual, pero ahora también sé que bajo toda esa actitud misántropa y esa falta total de higiene, se esconde un genio increíblemente trabajador y divertido. Es el que mejor sabe tratar al Milano, y aunque esto nunca se lo diría en su cara, también es uno de los mejores estrategas de la galaxia. ¿Qué demonios? Thanos está muerto al fin, ¿y ahora Rocket nos viene de repente con que quiere abandonar los guardianes? Por un lado, seguramente se haya ganado un descanso, pero por otro no lo tengo claro. Más cosas. Sapiencial. Situado en la cabeza de un celestial decapitado, Sapiencial es una colonia minera en la que cohabita a la gente más turbia de toda la galaxia, el Mosaisley de este sitio. En particular, nosotros. Aquí tenemos un escondite, por muchas razones evidentes. Un lugar bastante conveniente para reabastecer de combustible y mercancías la Milano, el Milano. Un sitio genial para encontrar armamento de grado militar y bebida de grado armamento. Y está dentro de una vieja cabeza enorme. ¿Cómo no podrías llamarlo? Star-Lord. Peter Quill. Peter Quill de la Tierra. Héroe, forajido, hombre galante y endemoniadamente guapo. Llevo cruzando la galaxia desde que apareció Yondu y me sacó de mi mundo. Fui adoptado por su tripulación, los saqueadores. Hasta que pude empezar a volar por mi cuenta. Ahora tengo mi propia tripulación, los guardianes de la galaxia. Son casi tan asombrosos como yo. Thanos. Planeta de origen, Titán y alias el Titán Loco. Thanos es, sin lugar a dudas, uno de los tipos más aterradores que hayan vivido jamás. Super duro, super poderoso y con un afán insaciable de destruir y conquistar todo lo que queda de la galaxia. Matando literalmente a miles de millones en el proceso. Un tipo malo como la peste, vamos. Actualización. O al menos lo era hasta que nosotros lo matamos. Toma. Nah, pero fuera bromas. Me asusta un poco incluso ahora después de muerto. Y lo tengo ahí en el salón. La última vez que estuve en la Tierra, la canción Bad de Michael Jackson estaba en la cima de las listas. Seguramente haya ido de mal en peor desde entonces. Así que ni siquiera me he molestado en volver. Quizás algún día. Pero ya no lo considero mi hogar. Vale, mensajes. Tengo varios. Starlings. Ah, claro, Starlings es el del bar. Paga. Mira, Peter. Sé que vienes mucho por aquí. Quizás demasiado seguido para tu salud. Pero tú y tu equipo han consumido una gran cantidad, una cantidad absurda de bebidas y no me habéis pagado. Si te lo perdono, todo el mundo también querrá bebidas gratis. Hazme un favor y págame, por favor. John Duke, ¿qué te cuentas? ¿Zanos? Oye, muchacho. Últimamente he escuchado todo tipo de tonterías en torno al nombre de Peter Quill. Se dice que te has matado o que has acabado con el maldito Thanos. No me lo creo. ¿Cómo van las cosas? ¿Quizás teniendo un buen día? Me alegro de que estés perdiendo el tiempo revisando los mensajes en vez de llamar al coleccionista. ¡Hawar, el pato! ¡Qué bueno! Asunto noche de póker de Howard para Peter Quill. Ya sea que pasó algo con la transferencia que pasó algo con la transferencia bancaria de Rocket o ese saco de pulgas que es su amiguito no ha pagado nada de lo que me debe de la noche de póker. Todo tiene un límite y me está sacando de quicio. Dile que no pienso jugar más con ustedes, con vosotros hasta que escupa lo que debe. Howard Van a ir a Starlings la semana que viene a tomarse unos tragos. Cruzo las plumas para que puedan librar del mundo unos días. Dile hola a Groot de mi parte. Howard el pato, tío. ¿Qué tiempos? Cuando Howard el pato era un peliculón. La iglesia universal de la verdad. Alerta, el siguiente mensaje se ha marcado como correo basura. Saludos sagrados. El año pasado estuvo cargado de fe y recompensas para la iglesia universal de la verdad, ya que seguimos compartiendo la verdad, incluso con los peores y menos merecedores no creyentes de la galaxia. Pero no todo el mundo quiere oír la verdad. Algunos no creyentes incluso reaccionan con violencia y cometen actos horribles como el asesinato de nuestros cardenales o la destrucción de nuestros templos. Para continuar con nuestra misión recurrimos a la generosidad de donantes de toda la galaxia. ¿Será uno de nuestros donantes este año? ¿Quiere ayudarnos a compartir la verdad? Incluso una donación de 10 unidades por ciclo lunar puede marcar la diferencia. Yo creo. La iglesia universal de la verdad. Un poquito de spam, sí. Cuartel general de Nova. Solicitud de informe de estado. Esta es una solicitud oficial del estado de su equipo tras el incidente reciente encuentro perdón con Thanos el titán loco. ¿Existen muchos informes contradictorios en circulación sobre lo acontecido en ese planeta Kree del sistema PAMA? Háganos saber si aún sigue vivo lo más pronto posible. Cosmo. Cosmo. No sé quién es Cosmo. Chatarra. No, chamarra. Perdida, perdón. Uno de ustedes dejó una chamarra es cazadora, ¿verdad? Es que la traducción lógicamente como siempre las oficiales de Telltale son en español neutro y yo no sé ¿chamarra es mexicano? ¿puede ser? Puede ser lo que he dicho, ¿no? Cazadora. En el bar después de jugar a las cartas si tienes un déficit de chamarras ¿esta podría ser su chamarra? No lo sé. Creo que sí, ¿no? Que va por ahí los tiros. Vale, llamemos al cuerpo, ¿no? Casi me equivoco y... Venga. Vale. Novacore. ¿Starlord? Pensábamos que estés morto. ¿Cómo lo diablos sobreviviste? No hay ninguno de nuestros soldados lo hizo. Nuestra flota se fue retirada. Bueno, estaba en touch and go pero los guardiános tenían mi espalda. Sí, hablando de lo que tengo algo que podrías estar interesado en. Apestando toda la nave. Vale, pensaba ir yo con el cuerpo pero vale, si ellos vienen aquí mejor. No todo es el dinero. No. Yo. para ti y pisaron y te asustieron de nada. ¿Vale, Rocket? somos héroes. Por qué no nos actamos como eso? Que nos ponemos la cuerpo de Thanos en la Nóvacore? Es lo correcto. Sabes, si ser un héroe nos requiere de ser mal. Me acude. Yo. Groot. Groot dice que hiciste lo correcto. Yada, yada, yada. Yo digo que nos ganamos en gran escasing. Gracias, Groot. Noc super, Rocket. ¡No! mira, la reliquia se la podríamos llevar al coleccionista ¿no? o bueno, todo en pack aunque la reliquia yo creo que me parece importante, si Thanos la quería porque tiene que ser algo bastante importante no sé para qué, pero para algo vale, iba a decir, no recuerdo si la vimos antes no, no, estaba en la mochila volvemos atrás en el tiempo yo creo que yo tampoco creo que se arregle nada pero si hay un matón por ahí va a recibir no me ha esperado para nada, tío jugar en la tierra y con mi madre viva especially not someone who's three grades above you I mean, a kid practically shaves what? I could have taken him don't get cocky kid uh, eso sí que duele eso sí que duele a mí eso me fastidiaba mucho pero bueno es lo que hay que hacer eso es verdad pero yo estoy con Peter, eh si alguien se mete contigo no es culpa tuya pero bueno hay que hacer lo que dicen los mayores eso sí que qué chulo ¿Qué pasa? I know, mom. I'll do better. I know you will. You're gonna be around long after I'm gone. I just... don't want you to be alone. What? Fine, baby. It's nothing. It's just the dust. I know you've got a lot on your mind. But that kid you fought, maybe he does too. You... promise me in the future, you'll use your words instead of your fists. Mmm... Es que no puedo. Eso sí. Vale. Te puedo prometer que lo intentaré. Pero si alguien se mete conmigo y no quiere hablar, pues que reciba. Musicote. Bye, mama. Un temazo. Otra cosa, ¿no? Pero la mamá de Star-Lord tenía un muy buen gusto musical. ¿Y todo esto qué es? ¿Un recuerdo? ¿Y vaya a encontrarme a quién? ¿A nuestra madre? No puede ser, ¿no? O sea, es... no sé... Ah... Díselo, ¿no? ¿Por qué no se lo decimos? ¿Horas? Ostras. Mmm... casi literalmente. No sé qué era. Ni siquiera sé si era real, un recuerdo, pero mezclado. Vale, vale. Ya me extrañaba, digo, porque no se lo contamos, tío. Sí, lo sé. Pero... No sé si... no sé. A lo mejor es la propia reliquia intentando jugar, ¿no? Dándonos algo que queremos para llevarnos a alguna parte. No lo sé, tío. Vamos, doy por hecho que es imposible, ¿no? Nada de nuestra madre... Nuestra madre está muerta y punto. No sé. Bueno. A veces. Mira Rocket, pateándolo todo. A lo mejor no es él. Y ahí está el tema, que no hemos matado a Thanos, de verdad. Tarda como mucho en reaccionar la maquinita, ¿no? ¿Sí? No sé. A lo mejor no todos los guardianes. Ostras, no es Thanos, tío. Ah, vale. Vale. No he dicho nada entonces. Ok. ¿Meses? ¿En serio? Tío, igual me urge un poco más la pasta. Gracias. ¿Un favor? ¿Qué favor? Bueno, suena todo un poco de aquella manera. No hagas que sea raro. No hagas que sea raro. No hagas que sea raro. Oh, no. No, no. No hagas que sea raro. Mmm. Soy Groot. Sí, él dice que es muy raro. Y estamos todos aquí. Ha sido un honor trabajar con ti, Star-Lord. Todo el rato ahí trabajando los robotejos hasta que Groot dice que ya valió. ¿Quién es? Os. Vale. Vale, vienen por la reliquia. Vale, 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 vale. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿En serio? ¿Qué tal lo de hola, buenas tardes, pedirlo? Es el que lo vio en el bar. Si lo hubieras pedido amablemente, a lo mejor hablaba contigo. Vamos, vamos, disparando junto a nuestro megafan. No es momento de ser el chulito. Oh, venga, que no nos quiten la... Reliquia, por favor. Vale, 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 perdón, perdón, que no había visto, no había visto la tecla. ¿Te quieres soltar? Pesado. No, 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 no. Otra vez, tío. No, 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 no. Se largan y no podemos perseguirles. We have what we came for. Stop! Rocket, we need the ship! Engineed it down! Gonna take a minute! Hombre, me quedo con Gamora, pero de larguísimo, vamos. En principio no, se supone que son de la raza del templo, habrán recuperado la reliquia porque es suya, pero bueno, no sé, no me gustan sus modales. No, a ver, tengo curiosidad por saber qué narices es esa cosa, porque me hace ver lo que he visto. Uff. ¿Qué pasa, Rocket? Hala, el acusador. Uy, va. Vale, o sea que han aparecido de la nada, han vuelto de entre los muertos a buscar esa maldita copa maravillosa, ok. Pues lo dicho, si Thanos estaba tras ella y ahora vienen unos muertos a por ella, es porque es súper importante. Y además hace cosas muy raras, qué leche. A ver si podemos, no tengo yo muy claro, dios, no tengo yo muy claro que esto vaya a salir muy bien, pero va. Nada, hombre. Para eso estamos. El aparecido, nave de guerra Kree. Nada, mal rollo, ¿no? Qué va. Por lo que pasó con la reliquia. Claro, lógico. A lo mejor es... No lo sé, tío. Puede ser cualquier cosa. Es como estar allí, claro. Yo no creo que sea real ni tenga nada de real. Más bien de engañar, pero... No sé, tío. Ya, pero... Porque eres lista. Y probablemente eres lista y probablemente tengas razón, pero bueno. Encuentra a Halley y recupera la reliquia. Drax... Gamora no está disponible. Rocket... ¿Cómo va? Vale. Un ordenador Kree. ¿Usemos un ordenador Kree? ¿Por qué no? A ver si podemos siquiera y nos enteramos de qué narices pasa aquí y de dónde viene esto. Vale, somos nosotros. En la fiesta y cuando están identificando la... La reliquia. Parece todo como... Casi congelado, ¿no? No sé. No sé. Me da la impresión. ¿Son cápsulas? Son... Puede ser. Son cápsulas o ataúdes, bueno. ¿Seguro? No estarán... No estarán... No estarán... Buimos. Bu Vale, reiniciar red eléctrica. lo primero, como... claro, si reinicio todo esto, las cápsulas que... bueno, no queda otra, así que... y aparte hay que abrir las puertas... vale... bueno, pero había algunos que no estaban muertos... camino que no sea el principal... no pinta mal... despacito... vale, vale, no nos están viendo... y estamos esquivando... el agente del pasillo... quieto... vale... vale... sin que se dieran cuenta... bien hecho... vale... sin que se dieran cuenta... bien hecho... ¿qué pasa? ¿qué pasa? una reliquia esta le da a quien lo acoge lo que quiere oír... uff... vale, 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 vale... tranquilidad... lo que sea fácil... ... 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 de la eternidad. No. Ni idea. Dependería de quién. Dependería de quién. ¿En serio? ¿Ahora quieres tú ser la nueva Thanos? ¡No! No me había fijado, por cierto. Aquí los Kree son enormes. Comparado con Amora, tío, esta tía es gigante. ¿Qué me estás contando? ¿Que Thanos está muerto y que yo me estoy muriendo? Esto no va nada bien. Pues aparece, o aparece Rocket y me salva el culo, o estamos muy mal. ¡Oh! Por favor, menos mal. Pequeñajo. ¡Sí! ¡Sí! No vendría mal un poquito de ayuda. ¡Vamos! Vale, hay que cogerlo y largarse de aquí. Uff, vale. No tengo nada claro que nosotros podamos hacer nada con ello, pero nada bueno, vamos. Vamos. Estamos muy mal heridos, ¿o qué? Sí, necesitamos a alguien que me ayude rápido. Aunque... Aunque... Uff, es que, joder... No, hombre, Drax, ahora no es el momento. Me estoy muriendo, chicos. Menos hablar y más volar rápido. No seréis capaces de terminar aquí el primer capítulo, ¿no? Sois capaces. ¿Qué? El funeral de nuestra madre. Espero. Sí. A lo mejor nos hemos quedado caos y estamos recordando gracias a tener la reliquia en la mano. Yondu, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? 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 Tienes que ponerlo juntos, chico, porque soy la más cercana que tienes con la familia ahora mismo. Ahora, vamos. No quiero estar en este planeta más largo que lo tengo. ¿Qué diablos eres? ¿Qué? ¿Qué? Eres azul, tío. ¿Qué quieres? Bueno, no tienes un escrotón en ti. El nombre es Yondu Udanta. Tu madre me hizo darme cuidar de ti si algo hubiera sucedido. Algo ha sucedido. Ahora, puedes venir conmigo fácil o voy a tener una lucha en mis manos. No te lo haré mucho. Tú eres un pequeño piso de nada. ¿Y por qué te debería confiar? Porque mi palabra es mi abogado, chico. Lo que digo, lo que hago. No hay nada en el entretenimiento. No hay nada en el entretenimiento. Bueno, estoy listo para salir de aquí. Me confío en ti. Adiós. ¡Vale! ¡Va! Te voy a mostrar tu nuevo hogar. hostia, el ataúd, ¿en serio? joder, qué mal rollito de recuerdos, ¿no? estamos teniendo. que bueno, supongo que cuando te mueres. hola, ah, vale, digo, me quiero mover. sí, bueno, tampoco iría corriendo, ¿eh? si el ataúd de mi madre se moviera, más que nada gritaría. no, 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 no. no, 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 no. está curando la herida. está claro que la religión no sé por qué, bajo órdenes de quién, etc. quiere que la llevemos a algún sitio y nos da lo que queremos oír para hacerlo. pero, oye, si nos ha curado, algo es algo, tío. bueno, al menos termina de una manera más, porque supongo que esto sí que es final de... bueno, gente, pues pequeño corte que va a haber, porque aquí uno acaba de venir de la cocina, porque en cuanto he visto que apareció próximamente y que no he podido saltarlo, pues me he ido, no lo he visto, porque, nada, mañana vamos a seguir con el episodio 2. ya sabéis que no me gusta verlos próximamente. y lo dicho, bien, no, un buen capítulo de presentación. al final, no sé muy bien dónde ubicar... dónde estamos, quiero decir, no sé si antes de la... o sea, ya no es antes de la primera, supongo, ya tiene que ser después de la segunda, incluso, no sé muy bien dónde ubicar en dónde está esto en el hilo de la historia de los Guardián de la Galaxia. y lo dicho, no tengo ni idea tampoco si se basa en algo que ya existe o que ya hayáis visto los que sois superfans, ¿no? pero bueno, yo me ha parecido un primer capítulo, un primer episodio de presentación aceptable, sin, por supuesto, nada del otro mundo y no creo, repito, que el juego me vaya a volar la cabeza, pero tengo curiosidad por saber a dónde nos va a llevar esto de la... de la reliquia Kree, tío, tengo, no sé, curiosidad por saber qué pasa ahí. Nada, muchas gracias, gente, por pasaros por el canal y mañana, episodio 2. Nos vemos por los vídeos.